A principios de los años 1960, el ex soldado Ernest Gordon publicó un libro, unas memorias, que se llamaban, en español sería traducido algo como A través del Valle Kuwai. Y en el libro, él se dedicaba a explicar, a hablar de su experiencia como prisionero de guerra del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, el libro, él trata de enfatizar el drama humano en medio de la guerra y cómo uno puede llegar a experimentar y a vivir el perdón, aún el perdón de los enemigos. Pero él relata una historia sumamente dramática que quisiera compartir con ustedes hoy y que va a servir como punto de referencia de nuestra meditación. En el libro, él relata, en una ocasión, sacaron a los prisioneros de los japoneses a construir, estaban construyendo unos rieles para un tren y trabajaban en condiciones inhumanas, un calor excesivo, sin hidratación, sin buena nutrición, muchos abusos, muchas demandas, extra horas. Así que era agobiante trabajar en este contexto. Se dice, hay estadísticas que dicen que posiblemente cerca de 80 mil personas murieron haciendo estos rieles, del abuso y de la condición infrahumana en la que se trabajaba. Pero este señor cuenta, en una ocasión, al final del día, cuando los soldados japoneses dicen, ok, se acabó, alíñense. Los prisioneros se pararon, se alinearon como habían sido ordenados y comenzaron a recoger los instrumentos de trabajo. Y mientras recogían los instrumentos de trabajo, el guardián japonés comenzó a gritar, falta una pala, falta una pala. Los prisioneros comienzan a mirarse y a decir, ¿qué es lo que pasa? Y él dice, ¿quién robó la pala? ¿Quién robó la pala? Todos se quedan callados, no tienen ni siquiera idea de lo que él está hablando. Así que este hombre va subiendo en su cólera y en su furia y de repente toma su rifle, su fusil y comienza a apuntar a toda la alineación. Y dice, ¿quién fue? Todos permanecen callados. Y él dice, todos morirán, todos morirán. El escritor no dice qué pasó en la mente de los soldados. Pero imagínense, ustedes ahí. Un soldado posiblemente diciendo, esto no es justo, no fui yo. No fui yo. Otro por otro lado diciendo, aquí nadie se va a hacer responsable. Nadie se va a hacer responsable. Otro posiblemente pensando, todos vamos a morir. El japonés seguía insistiendo. Y cuando ya era evidente que él iba a comenzar a derramar su juicio sobre ellos, uno de los prisioneros dio un paso adelante. Y dijo, fui yo. Inmediatamente el japonés se arremetió contra él. Y en lugar de dispararle, lo que tomó fue la parte de atrás de la escopeta y comenzó a golpearlo. Con el primer golpe, él cayó al piso. Pero comenzó a machacarlo. Hasta que finalmente era evidente que ya su cuerpo no se movía porque estaba muerto. Después de ese drama, el japonés simplemente dio la orden de, recojan, vámonos. Un grupo de amigos los recogió. Otro grupo fue a recoger las palas y los instrumentos. ¿Y saben qué se dieron cuenta? Había sido un error. No faltaban palas. No faltaban palas. Así que ellos comienzan a pensar. Él era inocente. De hecho, todos éramos inocentes. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se puso en mi lugar? ¿Saben qué? Esa historia ilustra bellamente, terrible y bellamente, la sustitución de Cristo en nuestro lugar. Lo que nosotros conocemos en teología como la sustitución penal de Cristo a favor de los pecadores. Básicamente lo que dice esa doctrina es que fue necesario que Cristo fuera a la cruz siendo inocente y muriera por nuestros pecados. Por la sentencia que nosotros justamente merecíamos. Así que esa ilustración muestra de forma muy bella lo que es el sacrificio y aún el heroísmo de alguien inocente. Ahora, él no sabía que los demás eran inocentes. Posiblemente él estaba pensando que había algún culpable, pero que valía la pena morir por todos. Aunque esa ilustración es preciosa para hablar de la sustitución y nosotros poder entender lo que significa la sustitución de Cristo a favor nuestro. ¿Saben qué? Es una ilustración sumamente defectuosa y sumamente inferior a lo que representa el Evangelio. A lo que nosotros vamos a estar celebrando hoy. Y yo quiero ir a estar yendo a esta ilustración, a esta historia, no para predicar acerca de esta historia, sino para mostrarles a través de las escrituras como el Evangelio y lo que hizo Jesús es muchísimo más bello que esta historia. Y lo que quiero hacer es ir comparando a los personajes en esta historia. El primer personaje que quisiera comparar son los prisioneros. Comparar los prisioneros con nosotros. En ese momento no había un solo prisionero culpable, realmente culpable. Todos los prisioneros eran inocentes de lo que se les estaba acusando. En nuestro caso, las escrituras dicen claramente que todos nosotros delante de Dios somos culpables. Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado y todos quedamos cortos y no hemos alcanzado la gloria de Dios. Ninguno de nosotros alcanza el estándar del carácter de Dios revelado en las escrituras y en su ley. Así que todos nosotros quedamos cortos. Obviamente, si nosotros comenzamos a compararnos entre nosotros mismos y las bondades y las maldades de cada uno de nosotros, pudiéramos encontrarnos en algún momento como mejorcitos. Yo soy mejorcito que este grupo. Soy mejorcito que aquel otro grupo. Obviamente que eso es usando nuestros propios estándares de bondad. Pero las escrituras dicen claramente cuál es el estándar y no lo establecemos nosotros ni lo establecemos a través de comparación. Lo establece Dios en su ley y su carácter. Y según ese estándar, ninguno de nosotros podemos ser llamados buenos, ni siquiera mejorcitos. En Romanos 3, versículo 9 dice, Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno. Ni siquiera uno. Jesús resumió la ley, el espíritu de la ley diciendo, Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Una pregunta. ¿Tú has guardado ese mandamiento? ¿Tú has amado a Dios íntegramente, consistentemente, intensamente durante toda tu vida? No durante toda tu vida. Ayer. Ayer. ¿Lo amaste así? ¿Tus afectos se fueron detrás de Dios? ¿Tu deleite y tu porción es Él? ¿O tú has tomado de sus regalos, de sus obsequios, de su creación, y los has tomado y los has convertido en tu Dios? ¿Has tomado las posesiones, el poder, el placer, y los has convertido en tus nuevos dioses? ¿Tú no has hecho eso? ¿De verdad tú amas a Dios sin fallo, sin alteración, sin que tu corazón se inmute, sino que solamente sea un constante amor y solamente suba? ¿Tú eres inocente de eso? Contesta, por favor. Yo no. Yo no. Y no era que no era inocentes antes de que me salvara. Todavía no soy inocente de eso. ¿Y qué en cuanto al amor al prójimo? Amar al prójimo como a uno mismo. Puede ser que alguno de ustedes diga, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Bueno, quizá no mates, pero lo has deseado. En más de una ocasión. Y de hecho, has usado tus palabras para humillar, para lastimar y para desahogarte con otros. ¿Verdad que sí? Y Jesús dice que eso merece el infierno. Yo no he adulterado, yo soy un hombre de una sola mujer, pero has deseado a otras mujeres. Y Jesús dice, eso es romper el mandamiento. ¿Tú has honrado a padre y a madre? ¿Tú le has hablado respetuosamente siempre? ¿Has cuidado de ellos? ¿Le has obedecido? ¿Aún ahora que están viejos los respetas y tienes un cuidado especial de ellos? Dios, tú no mientes. Ni siquiera de las blancas, de las que llaman mentiras blancas. Tú no mientes. Tú no has robado. Puede ser que no millones. Pero has ido tomando cosas que no te pertenecían. Pequeñas cosas. ¿De verdad tú no codicias? ¿Tú no tienes envidia? ¿Tú eres inocente de eso? Contesta, por favor. ¿Eres inocente? Yo tampoco. Yo tampoco. Y tú tratas, y vamos a suponer que tú tratas. Tú tratas de esforzarte y hacer tu máximo esfuerzo por alcanzar la ley. Pero Santiago te dice, Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De verdad tú piensas que vas a poder ser absuelto delante de Dios y decir, yo no soy culpable? O Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que nos aclara que todo aquel que pretende mantenerse bajo la ley es maldito, porque no hay forma de poder cumplir con ella. Entonces, ¿saben qué? En nuestra ilustración de lo que pasó en Japón y lo que pasa en el mundo, lo que pasa según la historia de la redención, ahí teníamos un grupo de hombres inocentes, realmente inocentes. Pero nosotros delante de Dios, ninguno lo es. Todos somos culpables, muy culpables, y sin chance a remediarlo. Ahora, la segunda comparación, la segunda comparación es el guardián japonés, quien fue el ejecutor, quien fue quien llevó el juicio, un guardián tonto que no sabía contar, furioso y cruel. Comparémoslo con nuestro Señor, con nuestro Padre, con Dios. Un Dios sabio, justo, bueno, paciente, santo, y que por ser todo eso, tiene que juzgar con ira el pecado. Y a diferencia de la furia rabiosa de este soldado y desmedida, Dios no se ira así con el pecador, sino que es una ira contra el pecado, una ira justa en contra de una rebelión cósmica. Pero ¿saben lo que es hermoso? Y muy, muy, muy diferente de la ira de Dios, según vemos en las Escrituras, en Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice que la ira de Dios se revela contra toda piedad, injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. que cuando nosotros vamos en especial al Antiguo Testamento y vemos la ira de Dios manifestada, si hay un elemento que nosotros podemos ver, es su paciencia. Si ustedes recorren a través de las Escrituras, actos en el que nosotros pudiéramos decir, wow, Dios fue duro ahí, usualmente, previamente hubo mucha paciencia. Solamente mencionarles un par de casos. ¿Se acuerdan de Noé, el diluvio de Noé, cómo Dios había determinado que el juicio justo para la humanidad era la destrucción? ¿Tenía que limpiar la tierra? Aún cuando Él llegó a esa conclusión, aún cuando Él llegó a ese juicio, los que estaban ahí tuvieron más de 100 años para reconsiderar su actitud. No fue de inmediato, no fue súbito, no fue sin saberlo, no fue sin aviso. Pero no hicieron caso. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo que ellos iban a recibir como pueblo o luego iban a recibir una tierra, iban a sacar al Cananeo, al Amorreo, etcétera, etcétera, porque su maldad había llegado muy alto y Dios los iba a usar a ellos como castigo para estas naciones. Pero le dice a Abraham, pero todavía no. Todavía su maldad no ha llegado hasta lo sumo. Es como que tú estás airado. Ellos lo merecen. Ya tú lo has decretado. Pero aún así tienes capacidad de seguir aguantando, aguantando, aguantando y no manifestando tu ira hacia ellos. Y así pasaron algo más de cuatrocientos años. Sodoma y Gomorra. La destrucción de una ciudad. Pero en medio de la conversación con Abraham, Dios le dijo, si aparece un justo. Por un justo yo detengo mi juicio justo. Si aparece uno. Y no apareció. Nínive, Dios declara, le dice a Jonás, voy, el clamor de la tierra ha subido a mí por Nínive, la gran ciudad, la malvada. Así que ve donde ellos y dile que va a venir juicio. Jonás va, conocemos la historia, no va de inmediato, pero va y habla del juicio de Dios. Y de una forma muy extraña, la gente de Nínive se arrepiente. Entra en silicio, en arrepentimiento, en confesión de pecados. Se apartaron del mal que estaban haciendo. Y ante una ejecución inminente, Dios decide no castigarlo. Siglos de rebelión, perversidad y maldad. Y porque ellos dijeron, perdón. Dios dijo, ok, no voy a mandar el juicio. Y de hecho Jonás reaccionó con enojo delante de Dios y decía, tú ves, esto es a lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Tú eres demasiado bueno. Tú eres clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Así que muy diferente, muy diferente a este soldado, que un momento de ira estalló, nuestro Dios espera y espera y espera. Y de hecho yo estoy seguro que hasta tú mismo, en algunos momentos te has cansado de ti mismo. Hay momentos en los que yo pierdo la paciencia conmigo. Y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué sigo en esto? ¿Por qué caigo en esto de nuevo? ¿Por qué no supero esto? ¿Por qué hay cosas en las que caigo tan bajo? ¿Por qué mi amor es tan fluctuante? ¿Por qué mi amor puede descender tan bajo? A veces que parece que no hay. A veces yo me canso de mí. Y Dios no se cansa. Puede ser que a veces me mande pruebas, dificultades, disciplina, pero ¿saben para qué es? Para recuperarme. Así que nosotros no tenemos a un Dios rabioso en los cielos. Sí tenemos a un Dios justo. Y de hecho, entiendan esto, la ira de Dios y la justicia contra el pecado es un hermoso anuncio. Es nuestra única garantía de que algún día se va a hacer justicia. Algún día hay ciertas malades que aquí en la tierra no se pagaron, pero Dios las pagará. Hay abusos que uno dice, ¿por qué se salen con la suya? Pero no se han salido con la suya porque la ira y el juicio de Dios los encontrará. Así que la ira de Dios y su justicia son preciosos cuando se lo hacen a otro, cuando es derramada sobre el que nosotros consideramos que lo merecen. Pero ¿cuán difícil es decir yo la merezco? Mis hijos la merecen. Mis amados la merecen. Ahí comenzamos a revolotear en contra de la justicia de Dios, en contra de su ira. Pero ¿saben qué es todavía más hermoso en comparación entre este guardián y nuestro Señor? En que Él hizo toda la provisión, Él hizo todo lo que se tenía que hacer para hacer justicia y al mismo tiempo rescatar a los prisioneros en vez de condenarlos. Nosotros tomamos la iniciativa de pecar y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿saben qué? Nuestro Padre tomó la iniciativa, toda la Trinidad tomó la iniciativa de salvar a un mundo que merecía condenación, que merecía ser aplastado. Y no solamente tomaron la iniciativa, es que el inocente, el sustituto no salió de nosotros, no fue uno de nosotros que dijera yo me ofrezco. El sustituto vino de Dios. Él lo puso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tomó a la segunda persona de la Trinidad y lo preparó. Hizo todo lo que tenía que hacer para que viniera a ser uno como nosotros. Y podernos representar completamente. Así que si tú tienes problemas con la ira de Dios porque no te gusta, porque es molesta, ¿sabe qué? Yo también. A mí no me gusta pensar eso. Yo quisiera pensar en que todos vamos a estar bien, menos algunos que se han portado muy mal. Pero eso no sería justo. Así que su ira es justa. Su ira es paciente. Y a pesar de su ira, Él ama y Él entrega. Y si ha habido alguien que ha perdido por el ser justo, ha sido Él. Si hay alguien que ha sacrificado de lo suyo para salvarnos a nosotros, ha sido Él. Así que su amor y su compasión tienen que hacerme balancear bien su ira y su justicia. Y mis hermanos, no hay un pecado, no hay un pecado lo suficientemente pequeño que Dios no deba enjuiciar. Pero no hay un pecado lo suficientemente grande, grave, bajo, vulgar que nuestro Dios no quiera perdonar. no hay una cantidad de pecados que Dios puede tolerar. En su justicia Él no puede tolerar una pequeña cantidad de pecado, sino que tiene que venir juicio. Y en su gracia, Él está dispuesto a perdonar miles de pecados. Y cuando me refiero a miles de pecados, no estoy hablando a la humanidad, estoy hablando de los tuyos. Estoy hablando de los míos. Tercer elemento para comparar, el sustituto. ¿Quién fue que se puso? ¿Quién fue quien entregó su vida a favor de los prisioneros? ¿Quién entregó la vida a favor de nosotros? ¿A quién dio Dios? Bueno, nosotros no sabemos mucho acerca de este prisionero que estaba en Japón. No conozco ni siquiera su nombre, no conocemos su carácter, su vida, su reputación, no conocemos ni siquiera sus motivos para hacer esto. De hecho, sin tener la intención de reducir el acto heroico que hizo, puede ser que Él ni siquiera estuviera consciente de lo que le iba a costar. Él sabía que en medio de esta situación le iba a tocar algo, le iban a tocar azotes, tortura posiblemente, restricciones, pero quizás Él no estaba contando con que iba a ser golpeado hasta la muerte. Pero nuestro Señor Jesús sí y estuvo dispuesto a venir en el cumplimiento del tiempo y cuando ya era la hora le dijo a sus discípulos vamos a Jerusalén porque es necesario que yo sea entregado y que los líderes de las naciones abusen de mí, me golpeen, yo muera y resucite. Y Jesús se encaminó hacia Jerusalén resuelto a hacer lo que tenía que hacer. Él sabía lo que le esperaba. La noche antes le pidió al Padre si es posible pasa de mí esta copa. Si es posible. Y recibió el silencio del Padre. Eso significaba que tenía que beber la copa. No había otra alternativa para salvar a esos prisioneros culpables. El hijo inocente tenía que morir por los prisioneros culpables. así que Jesús primero enfrenta un juicio tonto, injusto, mentiroso, es golpeado, es burlado, es escupido, es azotado, sus espaldas son quebradas, toda su piel en la frente es abierta y tiene que llevar la cruz. Y yo me imagino que mientras Jesús llevaba la cruz por las calles de Jerusalén y sus discípulos lo veían, solamente por su poca perspectiva y entendimiento de lo que estaba pasando, lo único que ellos estaban lamentando es mi maestro. mi maestro, mira cómo está mi maestro. Pero ellos posiblemente en ese momento no estaban pensando en esto. Por mí, en mi lugar, era a mí que me tocaba eso. Y luego cuando ellos recibieron la unción del Espíritu Santo y comenzaron a practicar la cena del Señor, comenzaron a entender qué significaba esto. El cuerpo molido de Cristo por nuestros pecados, en lugar nuestro. Y posiblemente el sitio en el que se describe mejor los sufrimientos de Jesús y del Mesías es en Isaías 53. Isaías 53 es un texto sumamente conocido pero hoy yo no quiero explicarles algo nuevo, solamente quiero recordarles, recordarles el cuerpo de Cristo. Versículo 3 fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Ustedes pueden pensar eso? Jesús, el que era el verbo de Dios, el que estaba con Dios, el que era Dios, el que por cuya palabra vinieron a hacer todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho aparte de Él, el que era la vida de los hombres, el que merece las mejores y más profundas y bellas poesías, el que merece la más excelsa, alegre, extravagante y duradera alabanza y manifestación de fanfarria, fue despreciado, no fue respetado, fue menospreciado, fue rechazado, ese fue nuestro sustituto. Versículo cuatro, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, aquel de quien las enfermedades salían huyendo, aquel que con solamente decir la palabra venía a la vida, ahora es el que lleva la enfermedad, la sucieza, la carga, la iniquidad y el dolor. El Rey de reyes, el Señor de señores ahora se ha convertido en un siervo sufriente experimentado, experto en dolores. Hay algunos de nosotros que sufren muchos tipos de dolores, no hay nadie que tenga más experiencia con el dolor que Jesús. ¿Saben por quién fue? Por mí, por ti, por nosotros. Eso es lo que hemos venido a recordar hoy. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El príncipe de paz se convirtió en la ofrenda de paz. por mí, por ti, por nosotros. ¿Cómo nosotros deberíamos venir a participar de estos elementos? ¿Saben qué? Nuestra primera reacción en mi caso es con vergüenza, insuficiencia, culpa, sentido de que no lo merezco y ¿saben qué? Tengo razón. No es una baja estima, es la verdad. Pero qué bueno, qué bueno que hubo uno que estuvo dispuesto a salir al frente por mí y por ti y por nosotros y decir yo pago, yo recibo de modo que hoy todo aquel que mira a él por la fe, todo aquel que mira por la fe, el cuerpo colgado de Cristo en la cruz, es liberado de esa culpa, es liberado de esa carga, es liberado de esa sentencia. Entonces sí, cuando tú detengas el pan y el vino, posiblemente tú recuerdes pecados, pecados que posiblemente cometiste esta mañana. ¿Sabes qué, mi hermano querido? Si tú has confiado y te has arrepentido y estás en Cristo, Cristo ya pagó por eso. Así que a diferencia de esos hombres, ese hombre solamente murió una sola vez por ellos, por ese evento. Jesús murió una sola vez, fue un solo evento, pero todavía tiene repercusiones hoy. Así que si tú crees que Jesús te salvó de tu antigua manera de vivir, es cierto, pero también te salvó de lo que pasó hoy en tu casa y te va a salvar de lo que va a pasar mañana. Ese es nuestro sustituto y lo hizo por nosotros, a favor de nosotros. Así que mis hermanos, vengamos no solamente con culpa o con vergüenza, dejémosla a un lado y digamos es cierto, es cierto, pero Jesús pagó y no solamente pagó, la sustitución de Jesús solamente fue el comienzo para abrirnos toda una red de bendiciones, no fue solamente el perdón de nuestro pecado, es que fue la liberación del pecado, ese pecado de esta mañana, en Cristo tú tienes la libertad y tienes el poder de decirle que no a partir de ahora, con fallos, pero dar una batalla dura contra el pecado porque Él nos ha redimido y ya no somos esclavos del pecado. En Cristo cuando Él empezó esa sustitución por Él, nosotros podemos disfrutar de reconciliación, no solamente que Dios nos perdonó de los pecados, no solamente que nos liberó del dominio del pecado, es que nos ha venido a traer a una relación con Él y no solamente como siervos, si acaso lo que mereceríamos serían siervos del reino de Dios, pero nos llamó hijos. Ustedes se imaginan al hijo dando el paso al frente y diciendo yo estoy dispuesto a morir por estos rebeldes culpables, pero no solamente para que los perdones Señor, sino para que se conviertan en mis hermanos y yo no me avergüence de ellos y todo lo que les tocaba a ellos lo sufra yo y todo lo que me toca a mí tú lo compartas con ellos. eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que debemos recordar hoy y tomarlo con acción de gracias y tomarlo con alabanza y tomarlo con determinación y devoción. la próxima vez que tú te encuentres frente a esa tentación qué bueno sería qué bueno si estuviéramos tan lúcidos en ese momento como para decir yo caer en ese pecado de nuevo yo volver a ver eso de nuevo yo volver a usar esas palabras de nuevo yo volver a eso llevó a Jesús a la cruz mi Señor fue azotado por cosas así cómo puedo hacerlo de nuevo así que mis hermanos la cena del Señor nos debe llevar a recordar su cuerpo molido por nosotros su sangre derramada por nosotros a favor de nosotros en lugar de nosotros así que tomémoslas con limpia conciencia y cuando la estemos celebrando ahorita vamos a cantar juntos glorioso intercambio y cantemos aquel que estuvo dispuesto a hacer ese cambio tan extraño un cambio un sacrificio un heroísmo que jamás en la tierra se conocerá todo aquello que nosotros llamamos héroe es porque se parece en algo a jesús que se no 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 ¡Gracias!